lo vamos a cortar, todo va a estar editado así que no pasa nada hay que censurar me voy a tomar mi tiempo para editarte bonito fuera de ti Pollo porque ya donde vives primer episodio del podcast o se muerque, nos vemos a nuestra queridísima presidenta Diana Ramírez hola básicamente vamos a estar hablando personalmente de la vida de nuestra querida presidenta desde un principio de los más allá, más allá incluso en épocas de pandemia y la primera pregunta básicamente es ¿cómo llegaste a Sosebú? ¿qué cosa ha sido? ¿qué te ha complicado? creo que estaba aburrida en mi encierro porque a mí, mi mamá me dijo que hasta que no haya vacuna y la tenga puesta no podía salir o sea, yo no salí como año y medio entonces yo me acuerdo que Paul que ha sido un paz presidente había mandado una discusión enorme de un Sosebúr 101 y dije ¿qué es esto? y la verdad no tenía nada que hacer y el Flyer estaba muy llamativo la verdad entonces me metí y no entendía nada porque ellos hablaban de Lora Loro LPO y decía ¿qué es eso? yo solo decía colores pero nunca entendí bueno ahora sí pero en su momento no tenía la diferencia que era CPC 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 no no entraba tantas siglas entonces me metí y me empezó a dar curiosidad sobre todo porque me acuerdo que en su momento estaba Melissa en CPC Scobie y decía intercambios y dije qué chévere intercambios entonces me empecé a meter y ahí nació de la nada terminé en un Tami y el resto es historia o sea cuando recién conocí su humor decían si te metes vas a tener puntos de intercambio y dije qué chévere me voy a meter a todo y me acuerdo que antes las ponencias para ver que estuvieras ahí a la mitad de la sesión te ponía un código que tenías que poner en el post entonces obligatoriamente tenías que escuchar toda la ponencia porque no sabías cuándo iban a pasar el código y obviamente por lo mismo de que pasaban su código a mitad de la ponencia como que me empecé a empapar en los temas y fui entendiendo poco a poco que era hasta que me metí el Tami pero el Tami me metí porque en el mensaje decía pocos cupos como que todo el mundo decía ya me voy a escribir o como que no hay muchas vacantes cosas así y yo dije yo quiero ganar entonces me metí no tenía ni grupo no conocía a nadie me acuerdo me acuerdo que le escribí a mi amigo en ese momento Eddie le escribí a Eddie para decirle métete 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 pero Eddie nunca responde entonces no me respondió y me metí sola y ah no si me metí con Eddie en el Tami si si estuve con Eddie en el Tami ¿ya aprendió? si si aprendió ahí conocí a Juan que también ha tenido cargos dentro de Sussemur tú también lo conoces a Juan conocí a Elvira y ya y de ahí ¿cuál fue tu primer cargo que asumiste dentro de Sussemur y cómo te invitaron a estar dentro de Sussemur ya lo que pasa es que dentro de mi grupo de Tami estaba Elvira y estaba Elvira que eran junta directiva de Sussemur y este un día es que yo estaba contagiada de COVID no sé si te acuerdas con esto dije estoy contagiada sí cuando estás contagiada ya ahí estaba más aislada de lo que ya estaba o sea ya ni siquiera podía salir a mi sala estaba completamente encerrada en mi cuarto y este estábamos en una sesión de Tami porque después de la sesión teórica venía el taller y me dijeron como que Diana te gustaría te gustaría ocupar el cargo de secretaría de CBPC y yo no sabía que era CBPC tampoco sabía que consistía el cargo hasta que me dijeron que era más que todo hacer actas estar presente en las reuniones colaborar con algunas ponencias y como yo estaba tan aburrida en mi encierro en mi cabeza estaba que estaba encerrada mucho tiempo más entonces dije ya como para matar mi tiempo para hacer algo la verdad fue así estaba muy aburrida ahí entré me acuerdo que en la primera revé estaba era directora Patricia su director era Roger estaba Elvira como vocal CPDI como fiscal estaba Elviverto y yo secretaría y ya me empecé a empapar me gustó eso de revisar las ponencias le agarré el gusto y el próximo el siguiente año de que fui secretaría ocupé dirección de CPPC y ahí las jalé a ustedes Daniela fue mi boca de CPDI ha sido el cargo más fuerte que he tenido hasta ahora para no ser el único aparte de director de CPDI bien fuerte horrible con flyers mentira la próxima que está ahorita Brisa está pasando bien tranquila yo me sentaba a su costado del salón o sea estábamos sentadas en el salón y yo estaba acostada así ya sale el playero apúrate ahora de acá de siendo ya una vez has sido directora de CPPC ¿qué logras has ocurrido por tu cuenta siendo de CPPC? o sea no fue dentro de CPPC mis publicaciones fueron más que todo gracias al TAMI pero dentro de CPPC empecé a capacitarme en otros puntos de investigación porque yo creo que cuando empecé a publicar a investigar y publicar fue algo más empírico porque no o sea no entendía muy bien bases teóricas de lo que es una investigación que no sabía o sea cómo hacer o sea sus partes lo que tenía que seguir no tenía ni idea ni siquiera sabía que era una revisión por pares eso lo aprendí dentro del comité con las ponencias que dirigíamos empecé a ver que habían otros temas de investigación porque por ejemplo en ese tiempo me acuerdo que ocupaba dirección no recuerdo de si sepa eso es Kof Pati Pernia y también ella hacía algunas ponencias de lo que era investigación en APS y otros temas más que a mí como que me empezaron a llamar atención entonces ahí como que desarrollé nuevas ideas o sea me dio otra visión yo creo que eso fue el mayor aporte de CBPC en mí y también como directora CBPC yo creo que conseguimos un mayor volumen de audiencia o sea creo que eres testigo de eso que empezamos a tener mayor alcance empezamos a trabajar más visual empezamos a trabajar los CBPC 101 que más que nada para llamar a gente y lo hemos logrado porque subimos creo que como 200 300 hasta 600 personas que ingresaron en un solo año tuvimos más alcance más likes fue un éxito a comparación de los otros años creo que cuando tuvimos más alcance aunque suene gracioso fue cuando hicimos una ponencia con un ponente cubano ese curso tuvo como 700 inscritos y a las sesiones entraban 200 250 entonces hacer esos certificados fue horrible de hecho creo que el año pasado yo recuerdo que de primer ruba salimos segundo puesto nacional en el primer ruba del año pasado quedamos por medio punto creo 0.5 y casi nos tiramos de un puente pero hablando de otros comités la verdad alguna vez has querido estar en otro comité que no se hace tu presente te llamaban cuando yo era nueva a mí me llamaba mucho la atención Scora yo recuerdo cuando yo conocí ese amor me parece si mal no recuerdo en ese año la directora de Scora bueno la que ocupaba su dirección de Scora era Kelly y era un comité bastante activo realmente y hablaba de temas que rompían mis tabús la verdad porque yo como que no estaba muy empapada de lo que era educación sexual educación reproductiva todo eso no como que no me lo manejaba entonces para mí fue para mí fue como que un descubrimiento y me empezó a gustar su dinámica entonces yo dije como que me gustaría ser parte de ese comité porque me parecía chévere pero la verdad es que ahora me hallo más con los comités científicos como CPC Scorri CPC o sea me encuentro más afín no me quejo de tanto que te gustó la investigación ¿por qué en vez de pasarte a algún comité de investigación decidiste presidencia de frente? ¿o qué fue? ¿qué decisión fue? ¿qué pasó en tu vida que terminaste siendo presidenta? es que la verdad yo no o sea mi cabeza desde que entré a SOSEMUR nunca me hubiera visto como presidencia la verdad no me veía porque siempre todos los presidentes que subían eran personas que llevaban años en SOSEMUR y para mí yo me sentía nuevecita y cuando yo entré a dirección CPC yo decía ya el próximo año no sé qué voy a hacer o sea no tenía como que en mente subir a presidencia o algún otro cargo lo único que se me ocurría con Yair que era ahora es vicepresidente pero en su momento era dirección CPC éramos como que comités hermanos era ya para continuar nuestra gestión yo soy CPC y tú eres CPC y la seguimos era como que nuestro chiste al aire yo te iba a jalar cuello ni te rías entonces este ¿para qué? ¿para hacerte creer? sí íbamos a cambiar nomás de juntas sí recuerdo que Patricia una vez conversó conmigo y me dijo que si o sea me gustaría subir a presidencia y la verdad es que soy una persona que a veces solo dice sí o dice no así de manera así de la nada no la pensé la verdad dije sí porque habían cosas que o sea como todo el mundo le gustaría como que hacer tenía ideas tenía cosillas ahí que dije ¿por qué no? y me lancé y yo recuerdo que yo decía ya ok ya dije que sea presidencia y ahora ¿quiénes van a ser mi CD? porque en un primer momento yo dije voy a ir aprendiendo me voy a ir empapando pero no me sentía al 100% lista o preparada porque yo miraba mi cantidad de años en su semur y decía creo que aún no es suficiente para poder ocupar el cargo entonces luego dije ya pues ya voy a aprender dije yo y empecé a meterme a distintas capacitaciones empecé a ver cómo trabajaban otras personas empecé a conversar con otras personas para ver sus ideas y ahí se me ocurrió meter a mis amigas Dani es mi directora CPDI que de hecho es que desde el CBC como que ya éramos un mundo dinámico en flyers y esas cosas así que dije me la jalo porque me gustaba uno me gustaba el hecho de que éramos mejores amigas y sabíamos como que balancear eso de la amistad y el trabajo y también porque es bastante creativa la verdad entonces la verdad no me quejo no sé si han visto los flyers todas esas cosas que han salido es todo ella excepto la macroactividad que la temática es un currero y ahí este dije ¿quién va a ser mi lord? y ella me afuria a mi amiga Dani mi amiga Dani es Dani Sánchez y es curioso pues porque es un comité de la paz pero ella pacifica no sé está aprendiendo mucho con su comité ahorita está aprendiendo mucho a controlar a controlar la paz está comiendo sus chakras viendo población de población controlando su chakra ahorita va a ser su taller de yoga no se preocupe para controlar su enojo realmente Dani es una de mis mejores amigas así que de ahí dije ¿quién sube? me acuerdo que para scope para scora para cpc cppc no había ni un alma no sabía quién iba a subir el inicio de gestión fue un estrés el saber quién iba a subir y para los pandas que son cpa subió vicky que también es mi amiga entonces por ese lado estaba como que media tranquila porque eran mis amigas las que estaban en cd y eran amigas con las que de verdad yo podía trabajar o sea y también personas que de verdad se tomaban en serio hacer bien las cosas entonces yo he estado tranquila por parte de cpc scowry y ahí subió a ailin que de hecho se ha desenvuelto bastante bien siento que tanto ailin en cpc como antoanet en cvpc fue una elección a uno porque creo que han potenciado mucho y de verdad sus ponencias sus cursos y también el trabajo que tienen a nivel interno con sus juntas no tengo nada que observar de hecho siento que son uno de los pilares más fuertes de sus muros este año en el lado de ese país tenemos a Yadira Yadira también ha sido una persona que ha puesto mucho empeño en sí yo recuerdo que a inicios de año al igual tanto ella como yo como Alexa todavía estábamos así poco confundidos cómo íbamos a manejarlo todo pero Yadira se ha acoplado muy bien se ha metido bastante a nivel Sosimep porque es parte de ese país ella siempre pregunta siempre se empapa siempre está hablando con Paz sepáis tiene ideas nuevas se hacen unos cursos que yo la verdad digo como lea la vida esta chica entonces este a nivel de sus direcciones Alexa que realmente fue un descubrimiento así que porque hace poco hizo su clamo hospitalario realmente siento que esas cosas como que nos nos como que nos da razón de ser una sociedad científica o sea la difusión que se hizo y también la experiencia que Alexa tuvo y también le dio a los chicos que participaron a mí me a mí me gustó mucho de hecho yo le escribí a Alexa y la felicité porque es un logro personal para ella como para su comité también sus chicos trabajan bastante bien de hecho Ricardo ahora está en un gría que es parte de su comité y es el luz de su comité en Escora que antes estaba Álvaro pero ahora está como lo racista Lucero Lucero generalmente siempre ha demostrado como que ese interés siendo Lord Assistant perdón y sabe dirigir a sus chicos tiene ideas se organiza siempre apoya entonces la verdad no hay por parte de los pingüinos el comité de Cepri Scopi que ahí está los morcillos Luis Heidi está Oscar está Marcia Oscar es una persona que siempre sabe lo que hace o sea yo lo veo así entonces me da esa confianza de que está haciendo bien su trabajo igual que Luis ahí aprende rápido y Luis siempre está muy puesto a ayudar al igual que Marcia Marcia de hecho también es de nuestras amigas de hecho somos como que un grupo de besties nos conocimos en el Hipólito está Pollo aquí Dani presente Dan está Vicky está Marcia está Kat que también está de comité de las abejitas entonces creo que tener a mis amigas dentro de Sosemur también me ayudó mucho a alivianar ese ese peso que a veces hay entre lo académico el cargo y la vida personal o sea como que me lo ha hecho mucho más liviano porque ahora disfruto más como que no sé ir a las ferias de comités es ver a mis amigas y conocer también nueva gente porque también por Sosemur he conocido a nuevas personas he conocido a Anita a Aileen a Antu a Yair a Lucero también he conocido a Alexa o sea he conocido a diferentes personas que me han dado como que no sé risas nunca faltan también tengo mi comité no oficial del comité de globos que está presente en todas las ferias de comités es que mi grupo de amigos personales como que muy unido y tenemos aparte de las chicas que mencioné tenemos a Francisco a Mitzar a Sotelo y a Mireia entonces entonces ellos suelen aparecer en las ferias de comités o en las actividades y siempre me han apoyado la verdad así no ocupen un cargo oficial ellos siempre aparecen y me ayudan mucho en las ferias a inflar los globos porque a mí me encanta armar arcos de globo que de hecho Dano siempre me ayuda a armarlos me gusta mucho poner mi mesa con mi merch y me gusta bueno en la feria bueno perdón en el aniversario las fuentes con todos los bocaditos o sea ver a mis amigos ahí como que a mí me da ganas de seguir trabajando de dar las ideas y sobre todo porque lo que más rescato de tener a mis amistades en eso es que como que así salga mal o así hay un problema como que me impulsan ya no importa solucionalo y vemos otra alternativa y eso eso impacto creo que han tenido en mí así que te podría decir que básicamente todos nosotros como tus amigos han sido como la base y gracias y soporte emocional dentro de la de la carga de presidencia pero entonces se podría decir que has tenido ciertos percances en presidencia sí yo cuando ocupé presidencia lo ocupé a finales de diciembre y a inicios todo estaba bien me estaba empapando me acuerdo que Patricia me estaba dando mi hangover de este de tanto Susimeb y Finza así como Susimura a nivel interno entramos junto a Yair pero más o menos a quincena de enero mi abuelito repentinamente cayó grave recuerdo que estaba internado y obviamente en mi familia todos trabajan tienen horarios de oficina entonces no había quien estuviera desde la mañana hasta la noche en el hospital entonces yo obviamente tenía mucho apego con mi abuelito entonces yo iba a a cuidarlo todo el día y justo ahí era la agua de Finza entonces los chicos estaban afuera entonces recuerdo que yo hablé con Yair para que me apoye en ese sentido porque en su momento yo esperaba que mi abuelito se recuperara pero no fue así lamentablemente falleció en primera de febrero y fue una un golpe emocional muy fuerte que tuvo en su momento entonces este yo intenté manejar este cargo intenté no dejar las responsabilidades y recuerdo que si eso pasó un primero de febrero yo en la quincena de febrero intenté de una vez sacar una hago su semur más que todo para juramentar los nuevos miembros para que los chicos presenten a sus juntas directivas y todo lo que involucraba este una hago más que todo porque quería que bueno mi tema personal no afectara en el desenvolvimiento de los demás comités ocurrieron cosas en esa hago a mí en ese momento yo recuerdo que Carlos no digo que fue un paz presidente me llamó y conversé con él y me me ayudó a a cómo ver cómo manejar en sí todo todo lo que es la gestión cómo equilibrar eso de hecho también hablé con Paul también necesitaba como que ese consejo este para saber cómo poderlo manejar cómo poder equilibrar mi vida emocional en ese momento y también la gestión y de hecho tanto Paul como Noriega fueron dos presidentes a los cuales yo siempre como que miré sus gestiones y decía ok me gusta cómo trabajaron entonces realmente tomaba muy en cuenta sus consejos y me ayudó mucho o sea yo recuerdo que yo hablaba con ambos en realidad y les decía qué hago en este caso cómo manejo cómo abro emociones y esas cosas yo recuerdo que incluso Noriega nos dio una capacitación de cómo manejar una asamblea entonces a todo a todo se dé entonces después de eso sucedieron más cosas a nivel interno que yo decía cómo lo manejo o sea realmente a nivel emocional no sabía cómo manejarlo porque no sabía cómo manejar la pérdida pero mi mamá una vez me dijo como que ok la vida continúa antes de que mi abuelito falleciera yo hablé con él de la gestión y él estaba muy orgulloso entonces yo no quería como que yo no quería dejarlo de lado entonces decidí como hacer lo mejor dar lo mejor de mí y eso estoy haciendo o sea lo estoy haciendo por ustedes por mi familia y también por mí más que todo sí de parte de mi persona y creo que cualquier persona que está viendo tu gestión se puede decir que has logrado bastante y has seguido adelante a pesar de todo y se refleja en todo lo que has logrado miren en tan poco tiempo dentro de la gestión has hecho un hago magníficas has logrado organizar muchas actividades que no se han hecho han vuelto las actividades presenciales y por primera vez en tanto tiempo probablemente lo más seguro es que seamos titulares por todos los logros dentro de los de los de los comités por dentro y también los trabajos que hemos estado mandando en las jornadas sí de hecho esa es una de las cosas que más nos está emocionando que de acuerdo a los requisitos de SMEP hemos clasificado los trabajos suficientes a la jornada y los hemos expuesto incluso nosotras dos junto a Danu y a Máfer hemos clasificado bueno hemos ganado el segundo puesto de protocolo de investigación en la jornada y ahora nos estamos yendo al congreso de Tacna y también hemos clasificado los trabajos protocolos y también casos clínicos suficientes como para cumplir requisito de titularidad y bueno ya la próxima semana nos estamos yendo de Tacna con Chantal con Adrián y con Chantal Adrián y Heidi nos estamos yendo para presentar y exponer en fase 3 y con Fe top 5 y con Fe top 3 entonces este eh o sea yo creo que todas esas cosas buenas que que llegaron en sí con la gestión de la gente nueva mi familia que ha sido muy importante en realidad mi papá está muy o sea no te voy a decir que entiende que es cada comité pero como que más o menos le sigue la onda igual que mi mamá eh mi abuelita también eh como que le sigue la onda eso como que intenta entender qué es eh y siempre están muy involucrados en lo que yo hago en sí eh cada vez que tengo una actividad por ejemplo el aniversario yo le pregunté a mi mamá qué bocaditos pongo o cómo lo hago eh mi papá también cada cierto tiempo a veces mientras cenamos conversamos como que esto me pasó no sé cómo manejarlo como qué me aconsejas igual con mis amigas que a veces estoy de la nada en el escritorio y digo no sé qué hacer me pasó esto y ya ahí como que eh lo intento lo intento manejar entonces eh yo o sea siento que una de las cosas que más he hecho es sentarme a escuchar porque yo sé que no todo lo hago bien como cualquier persona a veces eh se nos chispotea algo y siempre es como que me dicen oye no esto no y de hecho eh si escucho esos comentarios pero también los escucho también ah como vienen o sea eh lo que a mí me me gusta de trabajar con mis amigas es que me dicen las cosas pero siempre con esa intención de mejorar y lo mismo eh con otras personas externas que me han dicho sabes que puedes implementar esto puedes hacer esto y fuera de Susemur también he conocido a gente que me ha llevado un montón por ejemplo esta ñaña que es vicepresidencia Susemur que se ha hecho presente en varias cosas en taller de investigación en el aniversario o sea lejos de verlo como vicepresidente también lo vemos con un amigo eh también está Luz Lazarte que hemos trabajado este bastante con ella al igual que ñaña también en taller en el aniversario no puedo venir pero igual me estuve escribiendo siempre responde nuestras dudas está presta para dar ponencias entonces eh todas esas cosas realmente Jair y yo estamos bastante agradecidos y nos sentimos bastante apoyados en realidad eh por parte de Finza también hemos tenido apoyo con Yeshu que eh es un tipazo o sea es muy buena gente eh se puede conversar con él eh Frank también que ha sido presidente de Finza también me ha apoyado mucho sobre todo este a inicios de gestión me ha resuelto muchas dudas también hemos tenido como que capacitaciones por parte de los miembros de de Finza entonces realmente no por los o sea por tanto por Sosimep y por Finza me he sentido apoyada también por parte de Inisif con el doctor Johnny que bueno me me reunió varias veces con él para eh conversarle de ciertas cosas me ha prestado el auditorio Inisif y bueno también los asesores el doctor Gino que nos ha ido un montón el doctor Dante el doctor Jason que siempre nos invita a los congresos que organiza el doctor este Medina el doctor Soto también está la doctora la doctora Karina que ha sido paz presidenta Patiño que siempre está presente en nuestras ponencias y así la verdad es que todas esas cosas nosotros como sociedad si nos damos cuenta y si nos sentimos apoyados y como que decimos hay que invitarlo o como hay que llamarlo o sea de verdad si tienen impacto muy fuerte en nosotros cuando vemos que nuestro trabajo es visto y es acogido o sea si si tenemos ese espíritu bueno tú hemos dejado una marca en este poco tiempo de gestión en tu gestión que hemos hecho que ha sido que casi todos los comités por no decir todos han estado dentro tanto de top 10 como top 1 por parte de eso de hecho tenemos como cuatro comités en top 1 nacional estamos muy felices por eso trabajó mucho todos los comités la verdad es que no todo no todo es como que mi gestión sino también la gestión de cada director creo que se ha hecho una buena elección de directores igual que todos los años pero hablando plenamente de mi CD 2024 estoy estoy muy satisfecha estoy muy sorprendida de todo el trabajo que pueden hacer porque hay que tomar en cuenta que cada director también tiene su carga académica entonces por ejemplo los que están en cirugía ahorita Oscar por ejemplo creo que estuvo con psiquiatría con cirugía Aileen también estuvo con cirugía igual que amplio cirugía técnicas Alexa Yair sin embargo no dejaron sus comités de lado y siguieron trabajando todo el año cumplieron con el llenado de rugas con el reporte de actividades a nivel de pinza entonces todas esas cosas realmente se valoran entonces eso ¿Tienes algún tipo de nueva meta que te quieres plantear para el fin de esta gestión 2024? De hecho me gustaría mucho captar nuevos miembros me gustaría que nuevos miembros se unan a Sosemur que conozcan este trabajo que se hace que tengan la oportunidad de conocernos a las personas porque al final la gente que conoces en Sosemur son amigos hasta las reuniones con tus juntas directivas se tornan graciosas de hecho creo que el comité de CPC es una familia disfuncional así se hacen llamar entonces esas cosas como que a mí me gustan de hecho a nivel de comité de CEPRI Scope vi que para el cumpleaños de Marcia le compré una torta le cantaron Happy Verde entonces esas cosas yo veo y realmente me da mucho gusto no como a presidencia de Sosemur sino también como como persona que ve que que se forman nuevos lazos nuevas amistades y creo que Sosemur no solo te da esa experiencia de planificar campañas de organizar ponencias de participar en un curso y tener tus certificados sino que también te da amigos amigos que vas a tener los años que tú los reservas que tú los guardas o conserves no sé cuál es la palabra entonces este y es verdad y bueno me gustaría nuevos miembros de hecho por eso está organizando nuestra macroactividad y estamos trabajando bastante en difusión también me gustaría bueno me gustaría trabajar más que todo la identidad de Sosemur y es por eso que ahora se está viendo estrategias como por ejemplo el día los coffee breaks los días deportivos que los chicos se sientan identificados y que lo encuentren en el sentido a por qué ser un Sosemur si más que todo es eso queremos trabajar en esta gestión aparte de a nivel interno los reglamentos internos algunos títulos que queremos lograr pero no es lo de menos pero si es como que algo que ya Jair y yo iremos trabajando por interno porque realmente Jair y yo somos hormigas trabajadoras a veces nosotros de lana parecimos un Excel y realmente soy el terror de las encuestas porque tengo muchas encuestas que enviarlas para dejar listo todo pero eso es lo bueno dejas todas las cosas anticipadas para poder estar avanzando y se cumplan como debe de ser humildemente humildemente para no estar presionando obviamente no pero estrés todo Sosem y última pregunta ¿qué mensaje o consejo le darías a la siguiente presidenta o presidente que vaya a asumir el próximo año a Sosem de hecho si tengo mi mente como que la persona que me encantaría que subiera yo creo que el mensaje número uno que dejaría y el consejo que a mí me dieron en su momento fue es tu gestión o sea las decisiones las tomas tú siempre y cuando estén correctas a nivel de estatuto a nivel reglamento pero si está correcto Salini tú crees que es lo mejor o tú crees que la estrategia que vas a tomar es la mejor hazlo yo siento yo siento que una de las cosas que presidencia me está dejando porque estamos en mitad de gestión ya está por acabar entonces sería el sentir convicción por mis ideas el por qué hago las cosas tengo que estar convencida yo porque por algo subí como presidencia y realmente no siempre todo el mundo va a estar contento con tus decisiones eso es un hecho pero uno siempre tiene que estar como que parado y sin polo a las consecuencias buenas o malas pero por lo menos que la decisión que tomaste sea tuya y así todo o sea todo lo que viene de vuelta lo vas a aceptar como consecuencia o sea si es bueno en buena hora y si no a pechugar yo este este año si bien es cierto estoy trabajando realmente tengo muchas expectativas del próximo año y yo sí me comprometería totalmente a apoyar este a la persona que vaya a subir y yo sé que los paz presidentes también van a apoyar porque creo que eso es algo que todos todos han hecho entonces yo sé que paz presidente ha tenido su granito de mostaza dentro de lo que es la sociedad desde el presidente número uno hasta ahora y creo que eso es un humor o sea qué es lo que vas dejando qué es lo que cuál es la huella que vas dejando desde cualquier cargo que ocupen y si yo yo diría eso la verdad es que en sí a la persona a las personas que suban como CD y como juntas directivas yo siento que hay que aplaudirlas porque ese ese suplemento extracurricular que le dan a todos los estudiantes es es valioso así que yo sí lo aplaudo es una experiencia únanse se hacemos a las redes sociales no se vayan a olvidar si las redes sociales si te las sabes también la sepullo arroba sus para 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 tenemos sus muy oficial de tiktok y también sí por favor hay que llegar a los 4 mil hay que llegar a los 5 mil oye sí que lleguen a los 5 mil y vamos a estar dando nuevas sorpresitas nuevos regalitos si es que se puede y una escena romántica con presidencia no bro deja de venderme todo el tiempo quiero venderme y este es el cierre de nuestro primer capítulo y gracias gracias Diana nuestra querida presidenta y que siempre nos va a estar vigilando y estando al tanto de todas las cosas con todo el que me enseñe gracias por invitarme gracias gracias gracias